Les platico de la película Silver y el libro de los sueños. Es drama, fantasía, romance, algo de suspenso. Es una película de Alemania. Liv y Mia son hermanas que se van a vivir a Inglaterra con su mamá y su padrastro. Y sus hermanastros, que sería un chico y una chica, uno que se llama Grayson y otra chica que no me acuerdo cómo se llama, la hermanastra. Se van a vivir ahí a la casa de la mamá porque el papá de ellas se murió cuando un día discutiendo Liv con su papá se fue a una parte donde estaba un lago congelado se rompió el hielo, Liv cayó, su papá para salvarla, ahora sí que salvó a su hija, pero se rompió el hielo donde estaba el papá, se fue hasta el fondo y se murió ahogado. Hasta la fecha Liv se siente culpable de que su papá haya muerto y que hayan discutido. Ella constantemente sueña que queda atrapada en el hielo y no puede salir y ve cómo su papá se va hasta el fondo y no logra salvarlo. Después ya cuando todos están en la cena por discutir la mamá de Liv con su hija, se le mancha la blusa con una copa de vino o algo así. El caso es que va al baño y decide ponerse la sudadera de su hermanastro Grayson, lo cual a su hermanastro no le parece, pero dice que es muy cómodo y pues lo que encontró para que no se le viera su playera manchada. Llegando la noche Liv se duerme, pero aparentemente se despierta y le dice a su hermana que va a bajar a tomar algo. Cuando está en la cocina ve una puerta verde, decide abrirla y ve que hay una calle con varias puertas así como muy oscuras, pero con muchas puertas que solo las puertas tienen como luces, pero son diferentes diseños. Decide explorarlas, quiere abrir las puertas, pero solamente se abre una. Y entonces cuando entra a esa puerta, entra un panteón y ve que está Grayson con otros chicos, los va siguiendo porque pues escucha que están hablando de que necesitan una doncella o algo así. Entonces están los chicos reunidos ahí en el panteón con un libro diciendo que necesitan a la doncella. Van a hacer como un ritual y entonces esta Liv pues se queda así como escondida atrás de una piedra donde ponen los nombres de las personas que se murieron ahí en el panteón. Y entonces cuando estos chicos dicen muéstranos, así como que les preguntan en el libro ese, muéstranos quién va a ser la siguiente doncella, danos una señal. Se cae la piedra de donde se estaba ocultando esta Liv. Escuchan estos chicos, van y ven que era Liv y le dicen, ay mira ya es la chica, la doncella. Ella no entiende qué es lo que está pasando, no sabe que está dormida y su sueño es completamente lúcido. Se le llama lúcido porque parece uno como si fueran demasiado reales. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasa muy seguido, que uno sueña algo y piensa uno que está en ese momento, o sea, a veces hasta uno se levanta cansado, o sea, como que parece que sí estuvo uno en esos sueños, o sea, que fue muy real. Entonces ella piensa todavía que está despierta hasta que cuando ya trata como que de huir, porque los chavos estos le dicen, es que ya es la indicada y que no sé qué, pues se cae esta chica y se despierta y se da cuenta que su sueño fue muy real, pero que estaba dormida. Después en la escuela, a Grayson los otros chicos le dicen, sí, es que tu hermanastra, que es la indicada, que para completar lo del ritual, del libro, etc. Entonces después van a su casa y le dicen a Grayson que por qué no va, invita a Liv a una fiesta de Halloween, que porque es importante hacer como un tipo de ritual antes de Halloween o algo así. Ella lo va a pensar y a la mera así decidir a la fiesta de Halloween, y en la fiesta de Halloween le muestran el libro, que es un libro que se llama el libro de los sueños, no se sabe quién lo escribió, pero en ese libro van diciendo los pasos de qué deben hacer para que sus sueños se cumplan. O sea, como que si ellos en un papelito escriben un sueño, se va a hacer realidad, pero eso tiene un precio y se van a dar cuenta después, porque a esta Liv le van a decir que cuando está soñando, o sea, aunque parezca real, se está soñando. Hay reglas, entonces precisamente ya se puede meter al sueño de Grayson, porque todas las puertas están cerradas en sus sueños y solamente si traen una prenda o algo de esa otra persona que está soñando, pueden meterse en sus sueños. Como ella traía la sudadera que se puso de Grayson, por eso se pudo meter al sueño de él. O sea, por esa razón, esta chica se metió al panteón y vio todo. Entonces, ella todavía no entiende cómo se maneja esto, o sea, como que hay mucho misterio, porque hay una chica que antes era la doncella de estas personas, bueno, de estos chavos con el libro y todo, que se llama Anabelle y que desapareció y que ella cree que está muerta, en fin, pero ella también una vez la sueña. De hecho, se mete en sus sueños a Anabelle y le dice que tiene que buscar como que cosas, o sea, como que le va dando tips para que ella como que se meta así como de lleno en los sueños o si haga realidad los sueños. Pero el problema es que si se cumplen los sueños de uno a uno, también se cumplen sus pesadillas en la vida real. O sea, los sueños, o sea, como que se pasan a la realidad y también las pesadillas. Entonces, como cada vez que uno que escribió su papelito y lo quemó, primero se le concedió un deseo, pero también su peor pesadilla. Entonces, pues están temiendo que el precio que tengan que pagar por cumplir sus sueños sea bastante, pues ahora sí que muy delicado, no? O algo muy este que puedan a lo mejor amenazen la vida, no sé, no algún familiar, etcétera. El caso es que bueno, no les platico mucho de la película. La película está rara, medio original. Sí me gustó, pero lo que no me gustó en realidad fue el final. El final sí de plano no me gustó nada. Como que no, no me pareció. Y uno que cree que es el malo, resulta que no es el malo. La otra persona que le mintió, o sea, como que también le mienten a esta chica, tanto todos los chicos y hasta su hermanastro le ocultan cosas y ya no saben muy bien en quién confiar, en quién no confiar y pues también está en riesgo que ella pueda morir, Porque también el problema es que su peor pesadilla era precisamente que se quede en el hielo atrapada. Entonces, si se cumplen todas las pesadillas de los demás chicos junto con el de ella, pues ella va a morir también. Entonces, por eso, si encuentran la película y les gustan este tipo de películas raras y de así como de ciencia fic, bueno, no más ciencia fic, pues fantasía, misterio, suspenso, también algo de romance, porque también esta chica a uno de los compañeros de la escuela, como que también hay un romance con el chico de la escuela. Entonces, si les gustan este tipo de películas, véanla, véanla, pero sí les digo que el final a mí no me gustó, no sé si les vaya a gustar a usted, pero bueno, ya más o menos les platiqué de qué trata y nos vemos para la próxima.